El Comando de la Metropolitana 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 Y ese número pueden marcar para indicarme cualquier inquietud Para llegar oportunamente a atender los requerimientos ciudadanos Capitán Rahel, muchísimas gracias A ustedes, a ustedes, a todos los seguidores de las redes sociales que siempre están conectados y por supuesto que trabajemos mancomunadamente El Comando de la Metropolitana